Le doy gracias a Jesucristo por haber permitido entrar en el vientre de mi madre y así haber nacido Por tener el talento con el cual me ha bendecido y el apoyo de mi gente con el cual me ha recibido Todo eso y lo vivido, juntamos lo sufrido y queda lo obtenido y que es lo obtenido Que voy pa' reír del ruido con un nuevo sonido, junto a un flow explosivo que a cualquiera deja ido Chubex nuevamente el que le espiole el oído, con lírica explosiva y pasiva masiva Historia verdadera, dichas en rima, arriba tarima, llegando a la cima Barato de esa gente que mi música clama, le meto con gana y no lo hago por fama Lo hago por llevarle mi música a los que la aman, a los que difaman, los que pensaron que no iba a llegar Lamento anunciarle que me tienen que soportar Ahora soporten el talento que están escuchando, pueda que muchos allá afuera ya me estén juzgando Pero yo entiendo, los cielos que les están dando, al saber de que soy yo el que se les está parando Impactando, en los lados que estoy sonando, la gente ya me aclama como si fuera yo un santo Por lo tanto, en esto me sigo elevando, todos los niveles estoy sobrepasando Llegando y a la misma vez les estoy dando, sangre callejera que en mis venas está corriendo Historias verdaderas que he venido narrando, compartiendo con los que me están apoyando A los que día a día mi música están sonando, sigo sobresaliendo en la calle sobreviviendo En lo que muchos piensan que se está perdiendo, el hip hop nuevamente está renaciendo Y en mi persona se está desarrollando, y eso ustedes ya lo están notando En cada palabra que estoy escupiendo, huelgo venenoso que a muchos se está matando Hip hop en español está sonando en todos lados, son muchas las naciones que lo han adoptado Le duela a quien le duela, estamos sobresaliendo y lo que era el reggaeton ni se está escuchando Ellos mismos se encargaron en tíralo al fango que están haciendo Hacer creer que nos están subiendo, regresense a lo suyo y dejen ya de estar jodiendo Hip hop nos pertenece y lo estoy defendiendo Es tiempo de que demostremos lo que hacemos y llevar el movimiento hasta el extremo Decir las verdades sin pelos en la lengua, sin que haiga alguien que te detenga Con los mismos huevos que tuvo el Che Guevara Dirigirse al pueblo con palabras claras, quedarse en la memoria como lo hizo su cara Quedarse en la historia revolucionaria, la letra que yo tengo nunca será olvidada Será reconocida entre toda la mara, entre toda esa gente que en la vida sufrió Que le quede claro que a sí mismo sufrí yo Así mismo sufrí yo Chuvex En sangre callejera Hip hop real Son palabras Difícil de olvidar cringe Yo Che Yo Go